¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si el tiempo pasa lentamente Yo estoy loca porque vuelvas Hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar allí Lo prometiste Y por favor Cuando puedas llámame Que mi soledad y yo Sin que no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro imaginario Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo, con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Mi soledad y yo Y como nadie en este mundo Te hoy besaré Como nadie en este mundo Te besó Te amaré Con el cuerpo, con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Mi soledad Escúchame Mi soledad y yo Mi soledad y yo Marcela Navarro Guillermo no puede Más de la emoción Quiero ir contigo Guillermo primero El día que cantó esa canción Me acuerdo que hablamos En los camerines Y me contaste un poco Del tema de la soledad Que habías venido Literalmente al país solo No tenías manager Y que esa canción Calaba mucho en ti Entregadores ¿Alguien más quiere acotar algo? Mike, Eva, Daniela Primera vez que te veo Así en competencia Yo lo único que quiero Que quiero pedir de corazón Muy sinceramente Alejándonos de todo ego Y de todas cosas Superfluas de esta vida Le quiero pedir al público Que apoyen A los chicos No es a nosotros Nosotros tenemos Carreras hechas Hemos venido a Enseñarles los pocos Que sabemos Pero ellos necesitan De su apoyo Necesitan saber Que el público Cree en ellos Entonces Solamente eso les pido Apóyenlos Créanles Síganlos Aconsejenles Háblenles bien Háblenles bonito Para que ellos Sigan adelante Y esta noche Más que nunca Vote Vote De ustedes depende Mike, Dani ¿Quieren agregar algo? No, yo acotar Primero Agradecerle a la gente En su casa A la producción A todos mis compañeros Tanto en escena Como aquí Realizadores Mis entrenadores Maravillosos De los cuales He aprendido a diario Con sus errores Y sus aciertos Y he sumado Y he sumado Un poquito más A esa mochilita Que yo siempre Les decía A los muchachos Nos hemos acostumbrado Mucho A sentarnos Y decir las cosas Muy a la ligera Pero hoy Con esto Con este programa Después de tantos años Le pedimos A gritos A la gente Que realmente Nos esmeremos Por seguir abriendo Más espacios Como este En la televisión Peruana En este país Para que más talentos jóvenes Como ellos Se sigan arriesgando Se sigan mostrando Al mundo entero Depende de nosotros Y de todos ustedes Que nos acompañan Noche a noche De que ellos Y todas sus carreras Sigan siendo Así de maravillosas Como lo han venido siendo A lo largo de esta competencia Marcela Gracias por ser tan genial Gracias por ser Una de esas maravillosas voces Que nos ha encendido Este escenario Siempre Y además Repite Repite la presentación Como cuando lo hizo La primera vez Con esa recomendación De Guillermo De cantarla sentada Y Guillermo Te mira de una manera Y tú lo miras De una manera Guillermo Que no sé Quién emociona a quién Pero los dos Me emocionan a mí Sin duda Pero Ahora si estamos Podemos decir algo Guillermo Por supuesto Ah que podemos Claro Podemos decir muchas cosas Yo tengo algo Que decirle a Daniela Que no solamente Has aprendido Cosas bonitas También te hemos enseñado Malas palabras Del extranjero Sobre todo Nosotros hemos pasado Aquí unos momentos De verdad Importantísimos Para la existencia Con todos Con todo el equipo Con toda la gente Aprendimos mucho Y vamos a seguir aprendiendo Y Marcela Tú eres un regalo Para nosotros En este momento Te felicito Y tienes que seguir adelante Por siempre Marcela Si Si La prosperidad Que he conseguido En el camino En el corto camino De mi carrera Puede ser una torta No sabes cuánto Quisiera Compartirte un poco De esa torta Para que esta navidad La compartas Con tu familia Te lo dije de corazón Y te lo digo de verdad Quiero que el Perú Te apoye tanto Que te apoye de verdad Yo sé que mereces Ser muy grande Y te lo dije de verdad